¿Cómo ganar dinero en Internet? ¿Qué es Neobux y cómo funciona? Muchas personas piensan que no es posible ganar dinero por Internet, pero sí se puede ganar dinero de una manera completamente legal, con un modelo de negocios implementado a mediados de 2008 denominado PTC, Pay to Click, que significa pago por click y la aplicación más popular denominada Neobux. Lo primordial antes de empezar es saber que se requieren tres actitudes para alcanzar el éxito y ganar dinero. 1. Paciencia. 2. Dedicación. 3. Constancia. Neobux es básicamente una empresa que te paga dinero por ver publicidad en Internet, mediante el modelo de pago por click. Hay empresas anunciantes que pagan mucho dinero para que sus productos sean vistos en Internet y de esta manera hacer publicidad, y a nosotros por medio de Neobux se nos paga una comisión en dólares por ver dichos anuncios o páginas web durante solo unos segundos. De esta manera se sustentan las compañías que trabajan con el sistema PTC por lo que no se trata de algo ilegal. Inicialmente debes registrarte y luego Neobux te pone una cierta cantidad de anuncios por día, alrededor de 20, los cuales tardas unos 5 minutos en ver, solo puede recibir dinero por el mismo anuncio una vez cada 24 horas. Actualmente Neobux te paga 0,001 dólar por cada click que hagas a un anuncio al verlo por unos 10 segundos, pero eso no es todo, también te paga por hacer mini trabajos un mínimo de 0,1 dólar y además existen anuncios extra que aparecen a distintas horas del día después que has dado click a todos tus anuncios diarios. Cuando accedes te vas a encontrar con una pantalla para administrar tu cuenta, en la parte superior derecha se muestra tu nombre de usuario y el dinero total que has ganado actualmente en la página, luego se muestran unos pequeños botones, morado, gris, azul, que te sirven para ir a los anuncios que tienes disponibles para hacer click, y ganar dinero. Todos los anuncios que tengas para hacer click los podrás ver directamente pulsando en la opción Ver Anuncios. Cuando entras en Ver Anuncios podrás ver toda una gama de anuncios con variados colores, una vez que los usas se colocan de color gris claro. Para generar dinero simplemente haz click en el puntito rojo que aparece dentro del recuadro del anuncio y verás como se abre una nueva página con la publicidad. Esperas unos 5 segundos a que se cargue y que diga Anuncio validado, le das cerrar en el botón naranja y listo, quedarás en tu página de Neobux de nuevo para hacer este procedimiento hasta que se te pongan grises todos tus anuncios. Para ganar aún más dinero diario se deben tener referidos, que pueden ser referidos directos a los que les puedes compartir un enlace o referidos alquilados que por 0.6 dólares el sistema te da 3 referidos al azar. Estos referidos ayudan a generar más ganancias. La meta es tener cada vez más referidos que cumplan con un mínimo de clics diarios y con ello aumentan las ganancias diarias. Si estás solo viendo tus anuncios puedes ganar alrededor de 0.02 dólares diarios pero por cada referido se puede tener más o menos 0.01 dólares diario. Si se trabaja con juicio en menos de un año se pueden tener entre 200 y 1000 referidos. Con 200 referidos se puede ganar diariamente 2 dólares por lo que al mes se ganarán 60 dólares y anualmente 720 dólares. Si se tienen 1000 referidos se tiene un pago por referidos de unos 10 dólares al día por lo que en el mes se ganarán 300 dólares y anualmente se ganarán 3600 dólares. A continuación te doy el enlace para que te registres y puedas iniciar ganando dinero. Gracias por ver este video. Espero sigas con paciencia, dedicación y constancia ganando dinero por internet. Suscríbete a mi canal. Gracias por ver el video.